¡Ale! 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 ¿Y por qué andando más? ¡Ale! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Y un saludo se va a dormir Y el hombre vuelve Y un saludo se va a dormir Y un saludo se va a dormir Y un saludo se va a dormir Y un saludo se va a dormir